Yo analizo y pondero los avances que la humanidad ha logrado a través de tantos años, siglos, perdón, de tantos años de lucha para lograr avance con los negros, los esclavos, el mundo conoció la esclavitud más despiadada, los derechos de las mujeres, la persecución contra la disidencia. Y esto viene a propósito porque en el día de antes de ayer, el gobierno talibán que gobierna Afganistán, los famosos talibanes que lo hemos, Hipólito Mejía, se relajaba mucho con la cuestión de los talibanes, las prohibiciones que han hecho en Afganistán a las mujeres afganas, que aquí se ve como normal en Occidente, aquí se ve normal, pero que allí es un delito. O sea, ellos le impusieron una serie de prohibiciones a las mujeres de Afganistán, que si violan esas prohibiciones, son pasibles de coger muchas cárceles hasta de fusilarlas. Por ejemplo, no pueden enseñar las caras, no pueden delante de hombres o de otras mujeres enseñar nada de su cuerpo. Oigan esto, está prohibida que manejen vehículos. Ha habido problemas hasta para los estudios, no quieren que estudien, porque entienden que la mujer es de la casa. Una serie de restricciones que ha impuesto el régimen talibán, que eso parece absurdo, ridículo, algo primitivo. Porque una de las grandes luchas que ha tenido la humanidad es la liberación y la superación de la mujer. ¿Hay cómo es posible decir que una mujer tiene que estar de tapar la cara? Y que si se le tapa la cara ya esa mujer va a ser pasible de una condena y de un encarcelamiento. Y que si maneja ya, pero eso nada más no es en Afganistán. Eso de manejo, las mujeres no pueden en Arabia Saudita y en una serie de países manejar. Oigan, qué absurdo. Por eso yo digo que con todas las deficiencias que tiene este sistema en el cual nosotros operamos para acá, para esta parte del mundo, oigan, yo no envidiaría vivir en un país así, con tantas restricciones. Y eso es decir que para cuidar los valores de las mujeres. Pero si yo hubiera conseguido eso para yo leerle todo eso, son una lista que yo digo, Dios mío, pues nosotros debemos sentirnos felices. ¿Y las mujeres dominicanas y de esta parte del planeta deben sentirse felices? Porque ellos lo que quieren ver mujeres vueltas, un estropajo será. No las quieren ver bonitas, no las quieren ver bien cambiaditas. Ok. Está bien que en esta parte también del planeta se hacen mucha locura, se cometen muchas cosas que son para criticar, porque hay que decirlo, provocaciones de mujeres que andan casi desnudas, con ropas inadecuadas, donde incluso rompen la solemnidad de determinados sitios, pero llegar a esos extremos, óiganse, llegar al extremo de que nada más se les puedan ver los ojos, porque hasta la nariz, no, es una cosa loca y absurda. Llegar al extremo de que el estudio es perjudicial para una mujer, es una cosa loca, yo no puedo apoyar una cosa así. Imposible, porque definitivamente eso demuestra que ese fundamentalismo, esas ideas religiosas fundamentalistas, extremistas, bueno, son tan extremistas que esa gente prefieren ellos hasta matarse ellos cuando se trata de lograr un objetivo. Si quieren que ellos inmolarse, se inmolan, con tal de lograr un objetivo. Ustedes vieron los aviones, que esos pilotos y esos talibanes que iban a derribar las torres gemelas, a derribar el Pentágono, sabían que se iban a morir, sabían que se iban a morir, pero ellos querían lograr ese objetivo de derribar las torres gemelas argumentando que le daban un golpe al gobierno norteamericano, al imperialismo norteamericano, pero, ¿tú sabes la gente inocente que murieron ahí, que no tienen que ver nada con gobierno? Tres mil y pico de personas en las torres gemelas. Que yo fui casualmente y vi parte de los nombres, he ido varias veces, cada vez que voy a Nueva York me doy una vuelta por ahí. Y gente inocente, porque esa gente no tenía que ver nada con eso. Que usted tenga un lío con un gobierno, que usted sea un opositor, por ejemplo, al gobierno de Luis Abinader, que es un derecho que usted tiene, pero usted quiere que hacerle una maldad al gobierno de Luis Abinader y va y explota una bomba que se maten dos o tres personas que estén acudiendo a una oficina de eso y hasta empleados que sean. Esa gente no tiene culpa de eso. Entonces, todas esas ideas extremistas y hay gente que apoya eso porque dice que esos son enemigos del imperialismo, porque si ellos dicen que sean enemigos de Estados Unidos, ellos apoyan todo aunque sean locuras. No es una locura. Eso de los talibanes, eso de los talibanes es una locura y es una discriminación contra la mujer inaceptable. y es algo que a esta altura de juego la civilización, las luchas que se han librado en toda la humanidad para que la mujer alcance los mismos derechos que el hombre porque son dos seres humanos, lo único que lo diferencia es sexo, que una es mujer y otra es hombre, pero son seres humanos igualitos. Entonces, supóganse ustedes que las mujeres en muchísimos países incluyendo este, no tenían derecho ni a votar, no tenían derecho ni a aspirar a ningún puesto público. No, las mujeres, las mujeres aquí fue en el 40 y pico que comenzaron a votar en el gobierno de Trujillo, sí, sí no tenían derecho. Entonces, en esos países ni eso. en esos países fundamentalistas que tienen una mentalidad primitiva, arcaica, de la edad media. Yo lamento porque yo quería leerle el listado completo de las prohibiciones que entraron en vigencia en miércoles. una locura. Bueno, déjame ver si yo que vi eso porque miren, a mí me gusta que la gente cuando yo, este programa que lo sigue tanta gente, me gusta con prueba fehaciente. Déjame ver si conseguimos esto. con prueba fehaciente podemos presentarle para que ustedes tengan una idea de todas esas prohibiciones. Ah, míralo aquí, lo conseguí. Talibán prohíbe las voces y los rostros de mujeres en público. Atiendan esto. Talibán prohíbe las voces y los rostros de mujeres en público. Dice, las leyes fueron emitidas el miércoles tras ser aprobada por el líder supremo Abitay 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 tras tomar el poder en el 2021. Dice que los gobernantes talibanes de Afganistán han prohibido las voces. O sea, las mujeres no pueden aparecer ni su voz, señores, oigan esto, ni su voz. Y los rostros desnudos de la mujer en público en virtud de nuevas leyes. Desnudo es que no pueden tener, no es que desnudo en panty o en cuera, como dicen, no es que no puede tener su rostro desnudo, señores. Dice que el ministerio publicó sus leyes de vicio y virtud el miércoles que cubre aspectos de la vida diaria, como el transporte público, oigan esto, el transporte público, la música, el afeitado y las celebraciones. Dice, leyes sobre el vicio y la virtud están estipuladas en un documento de 114 páginas y 35 artículos que fue visto por The Association Press y son la primera declaración formal de leyes de vicio y virtud en Afganistán desde la toma del poder. Si Dios quiere, les aseguramos que esta ley islámica, por eso que yo soy opuesto al fanatismo religioso y a todo lo que implique fanatismo. los fanáticos le quieren imponer su maldito fanatismo a todo el mundo. Dice, las leyes facultan al ministerio para estar en primera línea en la regulación de la conducta personal, administrando castigo, oigan bien, administrando castigo como advertencia o arrestos si las autoridades alegan que los haganos han violado las leyes. El artículo 13 se refiere a las mujeres. Atiendan esto. Dice que es obligatorio que una mujer cubra su cuerpo con un velo en todo momento en público y que cubrirse la cara es esencial para evitar la tentación y tentar a otro. Oigan, esto maldito loco. La ropa no debe ser fina, ajustado, corta. Relaciones con los hombres. Las mujeres están obligadas a cubrirse delante de hombres y mujeres no musulmanas. O sea, que si una mujer no es musulmana de la religión de ellos tiene que cubrirse totalmente frente a otras mujeres. Dice, para evitar ser corrompida, la voz de una mujer se considera íntima. Oigan esto. Y por lo tanto, no se debe escuchar cantando, recitando o leyendo en voz alta en público. Qué maldita locura, señores. Y habrá gente que le gusta eso, porque en el mundo hay de todo. Déjeme decirle, yo digo de esta parte porque por allá no. Está prohibido que las mujeres miren a hombres con los que no estén emparentadas por sangre o matrimonio y viceversa. O sea, que si una mujer miró a un hombre, aunque sea así por verlo, ya tiene problema. El artículo 17 prohíbe la publicación de imágenes de imágenes de seres vivos lo que amenaza un panorama mediático agano ya frágil. Dice, oigan esto, el artículo 19 prohíbe tocar música. Oigan eso, señores, pero qué locura. Vivir en un sitio así sería algo trágico para cualquier ser humano y si es mujer ni se diga. Transportar a mujeres que viajen solas. Oye, el artículo 19 prohíbe tocar música. Prohíbe transportar a mujeres que viajan solas y mezclar a hombres y mujeres que no estén emparentados entre sí. La ley también obliga a los pasajeros y conductores a realizar oraciones en horario designado. Diablo, cuánta locura hay en este mundo, señores. Todavía bueno, vamos a dejarlo ahí porque es una cosa que... hay�ro que 19 ni